¿Cómo se construyó el barco? La ciudad llamada Kark, que es una ciudad mítica, nadie sabe dónde está. Y invasiones de tribus nómadas. Para el año 2370, utilizando la cronología arqueológica establecida en su libro por Isaac Asimov, el caudillo Akkadio Sargón I derrota a los sumerios. El nombre de Sargón quiere decir verdadero rey, para variar. Y para el año 2290, es decir, más o menos 100 años después, 80 años después, de la derrota de los sumerios, a manos de Sargón I, se da el apogeo de los akkadios. La diferencia entre los akkadios y los sumerios es que los sumerios no son semitas. Mientras que los akkadios sí lo son. Los sumerios hablan un idioma monosilábico, yo diría, pues habrá sido parecido al de los chinos. Su escritura es simbólica, pero representa monosílabos. Mientras que los akkadios absorben la escritura cuneiforme, pero la lengua de los akkadios es bisilábica, es una lengua semítica. Y lamentablemente tengo un editor de video que no me permite hacer videos de más de 5 minutos. Y además el tamaño de los videos y la velocidad de la conexión que tengo no me permite subir videos muy grandes cómodamente. Por eso es que cada uno de estos temas los estoy dividiendo en varias partes. Entonces probablemente algún día vaya a ser una unión de los diferentes videos en la misma YouTube. Aunque yo tengo permiso de subir videos de más de 15 minutos de duración. Siguiendo con nuestra historia, según la cronología judía, estoy poniendo ya los números, ¿verdad? Aproximadamente alrededor del esqueleto de la cronología judía. En el año 2204 a.C. nace el patriarca Sem, hijo de Noé. 100 años después del nacimiento de Sem es que acontece el diluvio, según Génesis 7. Para el año 2215 estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 11 años con esta fecha. Según la cronología arqueológica ocurre la invasión de los Guti, que eran bárbaros nómadas, que aparentemente bajan del norte, la frontera norte entre Irán y la planicia iranía, con la planicia mesopotámica. Y luego estos Guti bajan, invaden Mesopotamia, crean una gran cantidad de problemas, de perturbaciones económicas, deprimen la economía de los sumerios, sumerios-acadios, el blending o la fusión de estos dos, de estas dos culturas. Para el año 2150, estamos hablando de un poquito menos de 100 años desde la invasión de los Guti, que se da la supremacía de la ciudad de Lagash, el rey sumerio gudea de la ciudad, ordena inscribir una estela, y esta estela fue la primera descubierta sobre los sumerios. En tiempos modernos nadie sabía absolutamente nada de los sumerios. Sin embargo, aunque la Biblia no menciona a los sumerios, pues sí hace alusiones a la condición en la que, o la situación o la estructura de la religión de este pueblo sumerio muy antiguo. Para el año 2120, los Guti son expulsados de Mesopotamia, por intervención conjunta de los sumerios, que eran un pueblo, digamos, les sometido a los sacadios en ese sector. Y por el otro lado, para el 2014, acontece el diluvio, según Génesis 7. Y para el 2113, estamos hablando de unos 100 años antes del diluvio, que se gesta la supremacía de la ciudad de Ur, ciudad sumeria Acadia de Ur, se escriben leyes y en Ur se construye la ciudad más grande que se haya descubierto en esa región. ¡Gracias! ¡Gracias!